Y bueno, ¿qué le parece, qué le parece que vamos con mucho gusto ahora? Le pido al equipo que nos grave a ver y escuchar, a platicar de qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación corporativos hoy en sus primeras planas, las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. Ya ve usted que pues aquí en Sin Censura los analizamos no como si se tratara de la declamación de un niño de primaria o de secundaria porque en medios como pues TV Azteca, como Milenio, Televisa, Imagen ponen a personajes ahí muy perfumaditos, muy bien vestiditos a declamar a leer prompters y tienen esta sección en la que ven ahí, ¿no? Revisan las cabezas, las primeras planas y nada más las leen ahí, ¿no? De la forma más chafa. Todos hacen sus tonitos ahí como el tal López San Martín, este cuate que es tan criticado ahora y cuestionado. Yo no entiendo de verdad quién les dice a estos cuates que pues está bien que hagan ese tipo de tonitos, de así de escaleritas, ¿no? Exhibiendo que claramente pues están leyendo lo que tienen por ahí. Miren, yo enfrente de mí tengo mi compu, donde tengo mis notas y etcétera, pero no estoy leyendo un pronter ni nada. Desde aquí estoy transmitiendo para usted. Estos cuates sí y llegan a las cabezas del día en estos programas, en estos noticiarios matutinos que tienen y pues nada más van a ir a leer lo que dicen los encabezados, los balazos y ya se acabó. No le dan a usted un contexto de lo que verdaderamente ocurre. Pero bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos con mucho gusto para llevarle a usted estas cabezas que como de costumbre son pues parte de una evidente lucha de narrativas y guerra sucia, verdaderamente sucia, pero sucia en serio como dice el despreciable de Jorge Castañeda. Y miren, bueno, pues ahí está, por ejemplo, Reforma. Reforma de ninguna forma, en otras formas, hubiera criticado a Mexicana o hubiera hecho alguna nota de primera plana hace algunos años con este tipo de noticias. Mire, las empresas constantemente se enfrentan a demandas y yo le quiero insistir a usted, a usted y a Abel Vivas, que está muy enojado con nosotros. Le quiero insistir a usted que no estamos aquí para defender a López Obrador o a un político X o a la Cuarta Transformación, un movimiento, un partido. Estamos tratando de defender aquí la verdad. Y la verdad es que Reforma, si usted lee sus ediciones de hace años, de los sexenios pasados, no son así, eran otro tipo de ataques. Y en este tema, bueno, pues ellos mismos como son un diario muy cercano al poder, muy cercano a las empresas, saben perfectamente que pues esta no es nota, ¿no? O sea, es nota, pero no de primera plana. Fíjese que efectivamente acá en Estados Unidos demandaron a Mexicana de Aviación. Ellos le ponen la nueva mexicana, ¿no? Que es pues ahora administrada por el gobierno de México. Le ponen ahí mal antecedente. Dicen que ellos que sí lo habían reportado, ¿no? Sí lo reportaron, pero en este sexenio, ¿no? O sea, fíjese, traen ahí en su primera plana cómo es que advirtieron desde agosto de 2023 y diciembre de 2023 que iba a haber problemas con la nueva aerolínea cuando la nueva mexicana de aviación que es administrada por el gobierno de López Obrador. Más bien ahí deberían de poner las notas en reforma que sacaron en primera plana, según esto, de cuando Calderón pues tiró a la basura mexicana y comprometió a todos sus empleados, los cuales pues fueron despedidos sin ningún tipo de de retribución, de pensión, de nada. ¿Eso lo llevó en algún momento reforma? No sé, yo no lo recuerdo. No recuerdo yo que en algún momento reforma haya llevado como nota de primera plana que una aerolínea mexicana fuera demandada en Estados Unidos. Le digo, si es nota, pero de primera plana, pues no lo sé. Por supuesto, traen ahí también sus notas sobre la violencia, ya saben, las típicas de siempre. traen ahí los incendios, lo de los herbicidas, esos ya saben que por semanas pues trae ahí este tipo de circunstancias y celebran a Javier Milei. Fíjese que ayer los fachitos salieron a celebrar que Javier Milei, el pinche loco que gobierna Argentina, porque no hay otra forma. Mire, usted lo ve, usted lo lo escucha hablar, lo ve, sus movimientos, sus facciones, sus ademanes, usted da cuenta que es un pinche desequilibrado, ¿no? Recordará usted que ayer le proyectábamos estas declaraciones de loquito que gobierna Argentina en las que asegura que es un halago que alguien tan ignorante como López Obrador lo critique, ¿no? Yo me reía y decía, bueno, si yo fuera el periodista ahí, el reportero ahí y no Oppenheimer, pues le preguntaría, oiga, señor, Milei, ¿y a qué se refiere con eso de ignorante? ¿Por qué? ¿Por qué dice usted ignorante? ¿En qué es ignorante López Obrador? ¿Qué detalle, no? O sea, que elabore un poco, sea quien sea, y no por defender a López Obrador, insisto, ¿eh? Si alguien me dice es que ese pinche Trump es un ignorante, bueno, pues díganos por qué es ignorante Trump, por ejemplo, ¿no? Es que ese mi ley es un ignorante, bueno, incluso, ¿no? Para saber por qué es tan ignorante tal líder, no, no, Oppenheimer se quedó callado hasta se rió, ¿no? Como bien mencionaba el queridísimo Francisco Paco Cruz ayer, pues se trata de un periodista de la, si se le puede llamar así, de un comunicador de la ultraderecha desde hace mucho tiempo, que al nivel Krause en México le publican sus entrevistas a altas horas de la noche porque, bueno, son pero para, pero para dormir, ¿no? Son, son como el tafil, son somníferos. Vamos a ver si tiene, tiene las declaraciones de allá, don David, para darle un poco de contexto. Escuche lo que, lo que decía, lo que dijo mi ley a Oppenheimer. México va a tener elecciones el 2 de junio, tanto el presidente López Obrador como su candidata Claudia Sheinbaum han tenido palabras muy dudas con usted. Es un halago, es un halago, y aunque un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. Pero mire, de verdad, usted no tiene la forma de aquí en Sin Censura ver el video de cómo es que habla de esto mi ley, ¿no? pero David con la mirada perdida, así, es un halago, pero con la mirada perdida hacia abajo, o sea, mirando hacia el piso, le responde Oppenheimer, ¿no? O sea, se ve como un verdadero desequilibrado, ¿no? Y los fachitos, encabezados por el Reforma, por López Dóriga que anda bebiendo cerveza en Japón, no, tacabón, así de tacabrón, López Dóriga, salieron a celebrar estas declaraciones de mi ley, ¿no? En contra, mire, de verdad, exhibiendo pues su, su falta de patriotismo, de mexicanidad, porque si de pronto un líder así de loquito hubiera ofendido a Peña Nieto, como ocurrió en su momento cuando Trump se le fue encima, pues yo creo que todos los mexicanos hubiéramos saltado, ¿no? O debimos haber saltado y decir, oye, ¿qué te pasa? Sí, Peña Nieto es un pendejo, pero, pero es nuestro pendejo, ¿no? Es el, en ese entonces es el presidente de México. Y así fue, ¿eh? Cuando Peña Nieto tuvo este incidente con Trump, estas diferencias, yo me acuerdo, ¿eh? Todos nos unimos en apoyo a México, en patriotismo a México, y se le respaldó incluso desde la izquierda a Peña Nieto, le respaldó el mismo presidente, ahora presidente López Obrador, ¿no? Ayer ve, veamos, no sé si tienen el tuit por ahí de López Dóriga despreciable, en el que López Dóriga le pone ahí a López Obrador, tómala, te dijo ignorante, si de güey, el ignorante eres tú, cabrón, o sea, pinche López Dóriga, de verdad, qué, 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 qué pena das, qué pena das, qué pena da verte ahí en Japón diciendo que las latas de cerveza se convierten en vasos, ¿no? Cabrón, qué pena da decirle al mundo que este güey fue el teacher del periodismo a reserva de que, pues, se le demostró que recibió millones y millones de pesos en concepto de publicidad oficial durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y mire, yo le insisto a usted, eh, no por subir, no por publicar las, los logros o los spots de Peña Nieto en sus, en sus espacios, no, 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 ya se demostró que fue por escribir columnas y por mensajes editoriales en espacios radiofónicos, es que son dos, don David, y se nos lo mandó decirnos que, y en otro ponía el muy cabrón, tómala, ¿no? Pues sí, pues sí, pinches vendepatrias, ¿no? Apátridas ahí, yo le digo a uno Peña Nieto, yo lo defendí cuando Trump se le fue encima, yo que soy muy crítico de Peña Nieto, porque estaba mancillando Trump a todos los mexicanos en el rostro, en la investidura del presidente de México, así fuera Enrique Peña Nieto, ¿no? Imagínese usted, no, no, estos cabrones apatridas, como los del reformo, pues ahí está, ¿no? Mire, hasta ponen la mirada ahí perdida de Milley en su primera plana, a ver, alguien, un acercamiento, esa mirada perdida y asquerosa de Milley es la que han utilizado en campaña, la que utilizaron en campaña su partiducho para decir que es el león de no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Pinche loco que llegó al poder desafortunadamente ahí en Argentina y que mantiene al país en la ruina, pero en la absoluta y más horrenda ruina el tipo, pero bueno, para los, para los pachos, por supuesto que es momento para golpetear, ahí está, mire, ahí está, por supuesto que es, es fantástico que lo haya ofendido, que haya ofendido el presidente López Obrador, mire, Abraham Mendieta reporta, por ejemplo, ¿no? A 100 días del gobierno de Milley la pobreza aumentó en un 57%, la inflación aumentó en un 72%, las tarifas aumentaron en un 180%, la morosidad en un 3.7%, la producción disminuyó en un 54%, el salario disminuyó en un 27%, las ventas disminuyeron en un 23% y el consumo en un 25%, para que vean, ¿no? Y esto es lo que le celebran estos cabrones de la derecha en México. Me gustó muchísimo lo que la Argentina, la periodista y escritora argentina Olga Wernert le respondía a López Dóriga, le ponía, ¿qué celebras López Dóriga? ¿Pestejas al desquiciado fascista de Milley? ¿De verdad? ¿Al tipejo ignorante que en 100 días de gobierno aumentó la pobreza en 3 millones más? ¿Al que insulta a discapacitados mujeres y ancianos? ¡Asco! Oiga, que Olga Wernert y este su servidor tienen los mismos pensamientos, ¿eh? Yo también, así le hablo, así considero a Milley, un desquiciado fascista, un tipejo, es una palabra muy mía de tipejo, tipejo ignorante. Saludos a la queridísima Olga Wernert que, por cierto, exhibió a Felipe Calderón en una de sus investigaciones lo que le provocó, bueno, pues una serie de amenazas y que tuviera que dejar México, pero efectivamente yo le pregunto lo mismo a López Dóriga, ¿qué celebras? ¿Y qué celebra el Reforma? ¿Qué celebra? No canta mal las rancheras el Universal como de costumbre, ¿no? Según ellos las arcas para el Tren Maya han estado abiertas y sin control y ellos siguen con lo del golpeteo al Tren Maya, también traen lo de la demanda en Estados Unidos a Mexicana de aviación, yo le insisto, sí es nota, pero en otros momentos ninguno de estos diarios lo hubiera llevado en primera plana, de verdad, cuando existía Mexicana antes de que la destruyera Calderón, ninguno de estos cabrones hubiera llevado la nota, ahí se lo juro, de verdad, como dice el presidente López Orozco, me canso, ganso, ¿no? Pero bueno, dice, traen ahí lo de una nota de cultura, traen a quien estará interpretando a Jesucristo en Iztapalapa, se llama Juan Alejandro, Juan Alejandro, lleva cuatro años personificando a Jesucristo, esto está muy interesante, no, pero esto es en el reclusorio oriente, le ofrezco disculpas, esto es en el reclusorio oriente, ¿no? Pero de todos modos están también preparándose obviamente para la pasión de Iztapalapa, que es muy bonita siempre, si tiene oportunidad alguna vez en su vida ahí es un espectáculo fantástico, fantástico, Excelsior asegura que el INE denuncia trabas para la fiscalización, pero pues aquí, si van a hablar del INE, tendrán que hablar de cómo es que hoy en Jueves Santo, pues Santo Madrazo le puso el INE a Xochitl Galvez por otra de sus cochinadas, no así, le ponen ahí, pide mayor cooperación a dependencias, a mi Xochitl no me la toque, ¿no? Casi, casi. Milenio, pues, dice que la función pública supuestamente impuso sanciones por 1.600 millones a 405 empresas transas, ¿no? Pero ya me imagino a qué empresas se van a referir, ¿no? Todo lo que tenga que ver ahí con el con el golpeteo. Y traen una foto de, pues, este acto absolutamente político en el que, mire, desafortunadamente nos usan a los inmigrantes como, como carne de cañón, como moneda de cambio, por supuesto que hay muchas familias ahí ilusionadas de llegar aquí a Estados Unidos a sacar adelante sus vidas, ¿no? Hay un video que están distribuyendo los fachos acá en Estados Unidos diciendo ahí vienen los criminales, a invadir Estados Unidos y en el video sale un señor con una niña en brazos, en los hombros y que sí, no mames, se ve bien amenazante esa niñita, ¿eh? Pendejos. Pero bueno, esto es obviamente para notas, ¿no? Para sacarlo, para sacar raja política en medio de las elecciones y mire la foto de Milenio, ¿no? Ahí ya está, hasta en el atardecer casi ni se ve, así como una especie de penumbra ahí, ¿no? de penumbra pesadumbrada casi casi, ¿no? Pero esto es político y es una infamia utilizar a los inmigrantes para esto. Es una infamia también de los que organizan estas caravanas porque ya no lo ha advertido aquí una y otra vez el queridísimo padre Alejandro Solalinde, ¿por qué organizan estas caravanas en tiempos de elecciones? ¿Quiénes organizan estas caravanas? ¿Se dicen activistas? ¿Se dicen luchadores por los derechos de los inmigrantes? ¿Los exponen a que sean carne de cañón política? La jornada pues trae un planteamiento también fuerte del INE, mire, eso sí, se debió haber dicho desde ayer. Ahí tenemos el audio donde había diciendo lo puede poner, es audio de Equipe Espadas que asegura que pues la elección no esté en riesgo de que se convierta en una narcoelección. Escuchemos al consejero electoral, es el clip don David Cude que eso, al consejero electoral Equipe Espadas haciendo estos planteamientos. El INE no debe asumir una posición protagónica en este asunto independientemente de la uniformidad en los planteamientos de los consejeros al respecto. En cuanto a la preocupación lo voy a decir como lo dicen los comentócratas sobre una narcoelección también esto ha crecido en lo mediático pero también en lo social y me parece que las respuestas básicamente han sido las mismas. No hay ningún riesgo ninguno en lo absoluto de que esta elección se parezca a algo que llegue a asemejar una elección controlada o definida por el crimen organizado. Ha habido asesinatos, sí. Un solo asesinato es un asesinato de más en relación con los que tendría que haber en un proceso electoral pero eso no quiere decir que se esté viviendo el terror electoral en el país. lo cierto es que sin ignorar dificultades de seguridad nuestros 50.000 capacitadores electorales están recorriendo hasta el último rincón del país. ¿En qué diferencia lo que plantea Excelsior, no? Pura mamada ahí. Disculpe, este es un programa para adultos. Sé que ahorita hay niños ahí y le ofrezco disculpas si los chiquillos están escuchando pero pues puras ridiculeces dejémoslo así lo que ponen en los medios de comunicación corporativos con tal de no sacar este tipo de declaraciones de un consejero electoral que es muy controvertido también no creo que aquí estamos diciendo ay el UK espadas es el consejero no hombre ha hecho también declaraciones muy cuestionables pero pues aquí aclara lo que es obvio con tal de que de evitar que se anulen las elecciones como lo están intentando y como advertía ayer el presidente López Obrador crónica asegura que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proyecta para 2025 bajas en crecimiento y déficit público mire que bonita nota que interesante lo que usted quiera pero insisto lo va a decir el periodista Manuel Ibarra pues esto no es de primera plana no sé quién está ahí ahora de director ahí debe decir no está Rafael García Garza de director pero pues quién de dónde se sacan de estos cuates que eso es nota de primera plana no por supuesto traen ahí lo de mi ley la respuesta que le da Shane Bonizóchil por cierto te la vamos a platicar pero qué diferencia en las respuestas de ambas candidatas mientras una candidata es muy institucional es vamos tiene porte al decir que no va a permitir este tipo de declaraciones del presidente de Argentina la otra verdaderamente pareció que se sacó el chicle para decir ah sí pues el que insulta López abragarse a ella no 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 ya ya sabe a quién me refiero ya sabe de quién estoy hablando pero bueno verdaderamente ridículo y bueno pues en esas están en esas están los principales ya ni para qué ni para leer los siguientes ya son puras tonterías yo le quiero insistir a usted no gaste en papel no gaste en no mire no tengo yo nada en contra de Home Depot bueno sí porque el dueño ha estado apoyando a Trump durante muchos años y traen la idea de que de que crean ahí de que sigan construyendo muros en lugar de puentes en lugar de ir a Home Depot para a comprar papel para evitar que se le pinte el piso cuando usted esté remodelando su casa su departamento donde usted viva mejor espérese al día siguiente y aquí no sé no ya que le regalen la crónica que le regalen Milenio Excelsior el Universal pero sobre todo eh reforma utilícelo para 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 cubrir el piso no gaste en papel no gaste además hasta si recicla utilícelo para cuando esté trabajando con solventes o bien esto es lo que debe usted hacerlo digo se lo recomiendo muchas veces llega a la familia un nuevo integrante un cachorrito que pues por supuesto desde inicio no sabe dónde dónde ir a hacer de sus necesidades ¿no? y anda ahí de locochón haciendo su popochón aquí y dice no cachorrito hazlo aquí en el reforma póngale ahí el reforma para que se cague ahí en el reforma el perro y ya para eso sirve para eso sirven estos diarios no para otra cosa hoy en día exhiben pues su calidad de retrete para perros no para otra cosa Gracias.